Mire, en información local, déjeme contarle que la mandataria del municipio de San Pedro Tlaquepaque, la presidenta municipal, Laura Imelda Pérez, denunció irregularidades en la administración que le fue entregada hace dos meses y entre otras irregularidades, denunció información desordenada, sistemas obsoletos y una deuda de más de 100 millones de pesos, acusó que las bases de datos están incompletas en el área de finanzas, existe un sistema de nómino desactualizado y con fallas, incluyendo más de 40 usuarios que bloqueaban e interfirieron en la nómina y la ausencia de expedientes digitalizados, denunció irregularidades en diferentes áreas como la dirección de seguridad pública y otras dependencias, dijo que había una red de corrupción donde particulares otorgaban dádivas a cambio de protección especial con recursos públicos, esto en el área de seguridad.